Fernando Colunga y Lucero, dos estrellas de la pantalla, desmienten los rumores de romance que los rodeaban durante años, confirmando que su relación siempre ha sido de pura amistad y compañerismo, tal como lo afirmó la novia de América. A pesar de la química en pantalla, ambos mantienen una cercanía admirable, demostrando que en el mundo del espectáculo, la amistad verdadera puede superar cualquier rumor de romance.